En los últimos 200 años, 70 aviones, 300 barcos y miles de personas han desaparecido en esta pequeña zona del océano Atlántico, una zona mejor conocida como el Triángulo de las Bermudas, el mayor cementerio oceánico del planeta. Se han elaborado muchas hipótesis para tratar de explicar lo que el mundo no puede entender. Sea como sea, algo muy extraño está sucediendo en este Triángulo del Océano, ya que hay algo oculto en las profundidades que resulta letal para algunos de los que se atreven a entrar en este rincón maldito del planeta. En este video vamos a explicarte cuál es el misterio del Triángulo de las Bermudas, cuáles son sus casos de desapariciones más famosos y qué dice la ciencia de uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es también conocido como el Triángulo del Diablo. Es una zona misteriosa y llena de leyendas que se encuentra en el Océano Atlántico Norte, entre Florida, Puerto Rico y la Isla de las Bermudas. Si trazas una línea que conecta estos tres puntos, obtienes un gran triángulo. De hecho, se estima que tiene un enorme tamaño de más de 500.000 millas cuadradas. Hay pocas personas que no hayan oído hablar de este lugar misterioso y de todos los horribles secretos escondidos en sus profundidades. Aterroriza y al mismo tiempo hipnotiza conocer sus espeluznantes estadísticas. Como te decíamos, más de 300 barcos han desaparecido aquí sin dejar rastro. 75 aviones también desaparecieron de la nada. Y más de mil víctimas que nunca llegaron a casa con sus familias. En un pasado, pocos son los que han tratado de estudiar este lugar y dar respuestas al misterio. Pero ya hace cientos de años, uno de los mayores exploradores de la historia observó algo extraño en esta región del planeta. Colón y el Triángulo de las Bermudas. Incluso el famoso navegante Cristóbal Colón menciona en sus escritos los sucesos en estas terribles aguas. Colón mencionaba que cuando cruzaba por estas aguas, hubo fallos en el compás que le hacían perder el rumbo. Aparte de ello, también indicó cosas mucho más misteriosas en sus bitácoras. Como el haber visto una enorme bola de fuego que se desplazaba por el mar. E incluso la aparición de varias luces y fenómenos meteorológicos muy misteriosos. Y estos son solo algunos de los tantos relatos que involucran este aterrador lugar. Pues con el paso del tiempo, los desastres en el Triángulo de las Bermudas no hicieron sino aumentar. La leyenda ha atribuido muchas de estas desapariciones a enormes monstruos marinos, como calamares gigantes o serpientes marinas. Muchos otros la atribuyen a los extraterrestres, a una tercera dimensión e incluso a la milenaria leyenda de la Atlántida. Para muchos, la realidad es mucho más prosaica. Argumentan muchas de las desapariciones, se pueden explicar simplemente debido a una madre naturaleza, a veces traicionera, al error humano o a la mala suerte. Así que vamos a conocer qué dice la ciencia al respecto de... El mayor cementerio del Atlántico. La región del Triángulo de las Bermudas presenta algunas características inusuales que la hacen única. La ciencia ha intentado dar respuesta a estos misterios y ahora vas a conocer sus principales teorías. El Triángulo de las Bermudas es uno de los dos únicos lugares de la Tierra. El otro es una zona apodada el Mar del Diablo, frente a la costa este de Japón, que tiene una reputación misteriosa similar y cuenta con un triángulo misterioso conocido como el Triángulo del Dragón. Al final del vídeo te dejaremos un enlace para que puedas conocer este Triángulo del Dragón y también en la descripción bajo el botón de Me Gusta te dejaremos el enlace. Estos dos triángulos en medio del océano son las únicas zonas del mundo donde el norte verdadero y el norte magnético se alinean. Un hecho único en el mundo que podría hacer que las lecturas de la brújula cambiasen y tuviesen mucho que ver con las miles de desapariciones que se atribuyen a estos triángulos del misterio. Otra particularidad es que también alberga algunas de las fosas submarinas más profundas del mundo. Los restos de un naufragio podrían depositarse en una tumba acuática a varios miles de metros bajo la superficie del océano y por eso no encontrarse jamás sus restos. La mayor parte del fondo marino del Triángulo de las Bermudas se encuentra a unos 6.000 metros de profundidad. Mientras que cerca de su extremo sur, la fosa de Puerto Rico se sumerge en un punto a más de 8.000 metros bajo el nivel del mar. Otro factor a tener en cuenta es que, a lo largo de la plataforma continental, hay bancos y arrecifes traicioneros. Las fuertes corrientes sobre los arrecifes crean constantemente nuevos peligros para la navegación, según la Guardia Costera, que hacen de estas aguas un peligro mortal. Si fueran pocas todas estas cualidades del Triángulo de las Bermudas, a todo esto habría que sumar que se encuentra en una de las regiones más inestables meteorológicamente hablando del planeta. Un lugar donde se suceden cada año devastadores tornados y huracanes que pueden hacer añicos el más grande de los barcos. En las condiciones atmosféricas adecuadas, se pueden producir olas varios metros de altura, e incluso hay registro de que hayan ocurrido en estos lugares algunas de las olas monstruo más gigantescas de la historia. Pensando en olas monstruo en la descripción, te dejamos un link a un vídeo para que puedas disfrutar en directo de ese espectáculo de la naturaleza. Sin embargo, ante la horrible idea de que los tentáculos de un calamar gigante arrastren a un barco inocente al fondo del mar, o de una abducción alienígena, frente a un error humano, una ingeniería deficiente y una temperamental madre naturaleza, ¿Quién, incluso hoy, podría resistirse a la leyenda del Triángulo de las Bermudas? Pensando en ello, antes de hacerte conocer los misterios más legendarios ocurridos en el Triángulo de las Bermudas, aprovechamos para preguntarte, ¿qué opinas sobre este misterio? ¿Cuál consideras que es la causa que convierte al Triángulo de las Bermudas en el principal terror de los mares? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyarnos para seguir trayéndote documentales tan misteriosos como este. Así que, gracias. Y ahora vas a conocer en detalle los casos de desapariciones más misteriosos del Triángulo de las Bermudas. Aquí están algunas de las desapariciones más enigmáticas de esta zona. Algunas centenarias, pero otras muy recientes. Disfruta del vídeo y saca tus propias conclusiones. El vuelo 19, la desaparición más famosa del Triángulo de las Bermudas. La leyenda del Triángulo de las Bermudas estará ligada para siempre al fatídico vuelo que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1945. El vuelo conocido como Vuelo 19 se originó en la Estación Aérea Naval de Estados Unidos, en Fort Lauderdale, Florida. Cinco aviones TBM Avenger Torpedo Bombers que transportaban 14 hombres despegaron aproximadamente a las 2 y 10 de la tarde de ese día, en una misión rutinaria de entrenamiento. Dirigidos por el teniente instructor Charles Taylor, la misión consistía en volar una ruta triangular de tres tramos con algunas prácticas de bombardeo. En una época anterior a la generalización del GPS para la navegación, Taylor se perdió irremediablemente poco después del primer bombardeo. Los pilotos que volaban sobre el agua en 1945 tenían que confiar en las brújulas y en saber cuánto tiempo llevaban volando en una dirección determinada y a qué velocidad. Al parecer, las dos brújulas del avión de Taylor funcionaban mal, y las transcripciones de las comunicaciones en vuelo sugieren que no llevaba reloj. Y por desgracia no existen puntos de referencia si estás en medio del océano. Al parecer, según el registro de los radares, los aviones volaron en una dirección y luego en otra, mientras la cálida luz del día se convertía en completa oscuridad. Y las pacíficas aguas que podían observar desde los aviones cambiaban hasta descubrir el poder monstruoso que contenían. Ante la falta de referencias visuales en medio del mar, los pilotos seguramente comenzaron a experimentar una creciente sensación de pánico. El tiempo se agotaba y, sumergidos en la negrura de la noche, la desesperación se apoderaba de los pilotos. En las grabaciones que se registraron, se oyó al jefe instructor Charles Taylor explicando que en cuanto el nivel de combustible del primer avión bajara de 37 litros, los cinco aviones deberían amerizar. No existían más opciones. Al amerizar, el Avenger caía con fuerza y rapidez. Y también era un avión muy pesado. La posibilidad de que alguien sobreviviera a un amerizaje en alta mar siempre es escasa. La posibilidad de sobrevivir a la noche en las frías aguas del Triángulo de las Bermudas era nula. Y seguramente los restos pudieron desaparecer en las profundidades del mar. Tras la tragedia, se organizó una búsqueda masiva por tierra y mar. Pero ni los cuerpos ni los restos se encontraron nunca. A esta desgracia se le sumó también la desaparición de uno de los aviones de rescate y de sus 13 tripulantes. Su avión, un PBM Mariner, fue apodado el tanque de gasolina volador. La más mínima chispa o una cerilla encendida podía causar una explosión. Un barco que se encontraba en la zona informó haber visto una enorme bola de fuego y atravesar una marea negra en el momento y lugar exactos en los que habría estado el avión. La Marina detuvo la producción de ese avión en 1949. En el informe final de la Marina, la desaparición del vuelo 19 se achacó a un error del piloto. La familia de Taylor protestó y tras varias revisiones, se cambió el veredicto a causas o razones desconocidas. Algo que alimentaría más aún el misterio del Triángulo de las Bermudas. El barco Mary Celeste. Pero aunque pueda parecer increíble, el Triángulo de las Bermudas comenzó a ganar fama mucho antes el vuelo 19. Su mito comenzó en tiempos de Cristóbal Colón, durante su viaje al Nuevo Mundo. El explorador notó y anotó en sus notas como columnas de fuego caían del cielo y chocaban contra el océano cerca de esta zona. Pero en esos momentos, al no haber ningún sistema desarrollado de comunicación, estas alertas no llegaron a ningún lugar y las personas no descubrieron el Triángulo hasta el siglo XX. Una de las primeras desapariciones conocidas de las que se tiene registro fue la de un barco mercante estadounidense llamado Mary Celeste. La nave zarpó el 7 de noviembre de 1872 con el capitán del barco, Benjamin Briggs, junto con su esposa, su hija de dos años y una tripulación de siete personas a bordo. Se dirigían desde Nueva York a Génova, Italia, con un precioso cargamento de 1.700 barriles de alcohol crudo. Menos de un mes después de que su viaje comenzara, y pocos días después de la última bitácora registrada de la nave, el 25 de noviembre, un barco británico llamado Day Gratia se encontró con el Mary Celeste flotando con una vela prácticamente izada. Según el registro, la escena pudo parecer fantasmal. Aquella mañana, sobre las aguas una espesa niebla que no permitía ver más allá de pocos metros, lo invadía todo. De repente, el capitán del Day Gratia observó como un barco, aparentemente sin tripulación, estaba a punto de chocar contra ellos. Rápidamente viró para evitar el choque, y lo que vería minutos más tarde le dejó sin aliento. Aquello parecía un barco fantasma, ya que, aunque parecía normal e intacto, no había un alma a bordo del barco, y el bote salvavidas había desaparecido. Lo único que parecía reflejar que ese barco contó con tripulación fue una espada encontrada en la cubierta. Inicialmente la lógica parecía atribuirlo a un ataque pirata, pero como ahora vas a entender, no pudo haber sido eso. Todo fue un misterio muy diferente, ya que todas las pertenencias de la tripulación, un suministro de alimento de seis meses, así como el alcohol transportado, estaban en su lugar. Cualquier otra teoría, como un terreno submarino, un ataque de un calamar gigante o un desastre natural, también pueden descartarse, ya que el buque no sufrió daños de ningún tipo. El barco estaba en perfecto estado de funcionamiento, así que, ¿por qué las personas lo abandonarían y nunca volverían? ¿Tienes alguna teoría? Cualquiera que sea la razón, ni la tripulación ni el bote salvavidas se encontraron. Algunos investigadores creen que estas vidas inocentes fueron reclamadas por el lugar maldito. La desaparición del EU-SS Cyclops En toda la historia de la Marina de los Estados Unidos, no ha habido una mayor pérdida de vidas por accidentes individuales que la tragedia que le sucedió a un enorme buque de combustible llamado EU-SS Cyclops en marzo de 1918. Se suponía que el barco entregaría 10.800 toneladas de mineral de manganeso de Brasil a Baltimore, lo que significa que tuvo que atravesar el corazón de la bestia. El barco partió en un buen día y el único mensaje que se recibió de la tripulación fue que no tenía ningún problema. Luego, el barco con sus 309 personas a bordo simplemente desapareció. El capitán del Sideclubs nunca envió una señal de socorro ni nada parecido, solo se esfumó de repente y sin motivo aparente. Incluso después de que el área había sido inspeccionada a fondo, no se encontraron rastros del buque. La investigación nunca descubrió la causa de la desaparición. El barco fantasma, el curioso hallazgo del Ellen Austin. En la mañana del 20 de diciembre del año 1880, la goleta americana de 64 metros de eslora, llamada Ellen Austin, navegaba desde Nueva York a Londres cuando la tripulación vio un barco no identificado a la deriva en el Mar de los Sargazos, que se encuentra en el extremo norte del Triángulo de las Bermudas. Algo parecía estar fuera de lugar en el barco, como si no hubiera nadie a bordo. Así que el capitán Baker del Ellen Austin decidió observar el barco abandonado durante un par de días para asegurarse de que no era una trampa. Una vez que pasó ese tiempo, ordenó a su tripulación abordar el barco. Al hacerlo, vieron que todo estaba intacto. El envío estaba bien embalado, pero no había nadie a bordo. Y el capitán no entendía como un barco tan grande, seguramente con decenas de personas a bordo. Había sido olvidado a la deriva. No existían vías de agua ni desperfecto alguno en el casco. El único hecho misterioso fue que la placa del nombre había sido arrancada. No se hallaron enseres personales ni instrumentos de navegación. Y el aspecto que daba el conjunto era de abandono desde hacía bastante tiempo. Así que el capitán Baker decidió poner al mando del barco encontrado a sus mejores hombres en el misterioso barco y remolcarlo de regreso a Nueva York. Al principio, los dos barcos navegaban uno al lado del otro en hermosas aguas tranquilas. Pero cuando una fuerte tormenta salió de la nada dos días después, los separó. El Ellen Austin perdió la pista del barco abandonado. Una vez que la tormenta se calmó un poco, después de unos días, el capitán Baker encontró la nave abandonada una vez más, a la deriva sin rumbo fijo en el mar. Al alcanzar al barco y verificarlo, el capitán se sorprendió por lo que encontró. El barco estaba en la misma condición perfecta que antes. Pero sin una sola alma a bordo, aquellos hombres que él mismo había dejado capitaneando el barco, habían también desaparecido. Según otra versión, el barco abandonado fue visto una vez más, pero esta vez con una tripulación diferente a la que dejó el capitán Baker. Nadie más que el triángulo del diablo sabe realmente la verdad. La desaparición del Jet Grumman Cougar Uno de los misterios más recientes de las Bermudas es la desaparición de un Jet Grumman Cougar en 1991. En la época de Halloween, pilotado por Jan Beardy y su copiloto Paul Tucker, el avión volaba sobre el Golfo de México en dirección a Tallahassee. El clima no era ideal, un poco nublado con tormentas dispersas en esas fechas. Entonces, para levantarse por encima de las nubes turbulentas, Beardy le pidió permiso al centro de vuelo para aumentar la altitud. El permiso fue concedido, y justo cuando el jet estaba ascendiendo a la luz del sol y fuera de la capa de nubes, desapareció del radar. Los controladores no podían creer lo que veían. En el lugar donde acababan de ver el avión momentos antes, solo había un espacio vacío. Intentaron llamar a los pilotos, pero no hubo respuesta. Sin embargo, nuevamente no hubo señales de socorro, ni May Days, ni nada antes de la desaparición. El avión no estaba cayendo al océano. De hecho, era todo lo contrario. Parecía estar ascendiendo así a la estratosfera. Fue así, ascendiendo, como pareció desvanecerse del todo de manera incomprensible. Días más tarde, las tareas de rescate no encontraron rastro alguno del jet. Parecía como si se hubiese volatilizado en el aire. El MU-2B. Y ahora, el caso más reciente. El 15 de mayo de 2017, un avión bimotor despegó para llevar a la fundadora y CEO del grupo Skylight, Jennifer Blooming, junto con sus dos hijos pequeños de solo 3 y 4 años, a Tyrosville, Florida. Pilotado por Nathan Olbick. El avión salió de Puerto Rico a las 11 y 30 de la mañana. El clima era bueno. El vuelo fluía sin problemas como la mantequilla. Y nada podía haber predicho la tragedia. Pero cuando el avión alcanzó una altitud de 7.300 metros, simplemente desapareció del radar. Los controladores de tráfico de Miami también perdieron contacto por radio con la aeronave. Al día siguiente, a 15 millas al este de la isla Eleufera, en las Bahamas, la Guardia Costera de los Estados Unidos vio algunos restos que creían que eran los restos del avión desaparecido. Sin embargo, ni los pasajeros ni el piloto fueron encontrados. Son innumerables las historias como estas, ninguna de las cuales tiene una explicación concreta, lo que alimenta el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Cuál de estas desapariciones crees más misteriosa? Nos encantará leerte en los comentarios y, como sabes, es la mejor manera que tienes de apoyar al canal. Antes de terminar, aprovechamos para comentarte que el Triángulo de las Bermudas no es el único triángulo oceánico lleno de misterio. En los últimos años, en el mar de Japón, el misterio ha hecho surgir otro triángulo misterioso muy parecido al de las Bermudas. Así lo aseguran testigos y expertos que saben que en estas turbulentas aguas desaparecieron cientos de barcos y miles de personas cada año. Este triángulo se encuentra en el Mar del Diablo y se le conoce como el Triángulo del Dragón, y puedes conocerlo en el vídeo que sigue a este para descubrir, porque para muchos este lugar es todavía más misterioso y espeluznante que el Triángulo de las Bermudas. No te pierdas el vídeo y descubre el Triángulo del Dragón en el Mar de Japón.